Te fuiste un día sin decirme adiós Nunca podré olvidarte vida mía Lo nuestro no fue un ave que pasó A ti yo te amaré toda mi vida Tu imagen se quedó grabada en mí En lo profundo de mi pensamiento Sin ti yo no soy nadie ya lo sé Después de que te has ido yo comprendo Solo tú, solo tú Vives en mi corazón Y si en algo te falle perdóname Por favor Solo tú, solo tú Vives en mi corazón Si me escuchas por favor perdóname Mi amor Es culpa mía lo que sucedió No supe valorarte vida mía Mis ojos se han cansado de llorar Estoy pagando cara mío sabía Te ruego dame la oportunidad De reparar el daño que he causado Y juntos volveremos a soñar Y olvidaremos todo lo pasado Y olvidaremos todo lo pasado Solo tú, solo tú Vives en mi corazón Y si en algo te falle perdóname Por favor Por favor Solo tú, solo tú Solo tú Vives en mi corazón Si me escuchas por favor perdóname Mi amor Solo tú, solo tú Solo tú Solo tú Vives en mi Te fuiste un día sin decirme adiós Nunca puedo olvidarte vida mía Solo tú Mi corazón Vives en mi Nadie va a hacer la vida en mi corazón Solamente tú me llenas de emoción Solo tú Vives en mi Todas las noches contigo yo sueño Y por eso Para mí tú eres mi empeño Música 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 Solo tú Mi vida Vives en mi Es que te amo Por eso tú vives en mi corazón Solo tú Que bello Vives en mi Es tenerte Siempre a mi lado Música 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 Solo tú vives en mí Es que sin ti no puedo estar, es que sin ti no puedo vivir Solo tú vives en mí Yo te amaré toda mi vida y solo tú Yo te amaré toda mi vida y solo tú